Un grupo de simpatizantes del viejo y glorioso atlético, a la distancia, pero siempre cerca de nuestro corazón, dedican el himno atlético Rivadavia, de Buzo Añese y Clementino García, con motivo de sus cincuenta años. Colaboran Luisito González en Bandoneón, Alfredo Luna y Miguelito Júrpide. Tu nobleza y tu fama triunfante, se han parecido a tu paso de miel, y en la ley tu valor y la estrella, se han cubierto de gloria y laurel, Cuadro invito, tu pueblo te aplaude, sin reservas y canta en color, y las niñas te ofrendan sonrisas y te admiran con hondo fervor. En diez años de heroica cruzada, ve la historia con pendiente en tu haber, a su paso tu equipo ha dejado, como lema gentil proceder, y a los cuantos pasan arrogantes a jurar, van luciendo los colores rojo y blanco a triunfar. ¡Arriba, arriba, Bavia! ¡Arriba! ¡Por este Verna también colaboró! ¡Muchachos, a no aflojar este año, eh! ¡Firmes como clavo de mesa! ¡Gol de América! Míralos cuando pasan arrogantes a jugar, van luciendo los colores rojo y blanco a triunfar. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!